bienvenidos apreciados adultos mayores es un placer recibirles nuevamente con los brazos abiertos en este tu canal preferido las pensiones bienestar como sabes un espacio creado especialmente para ustedes donde la experiencia y la sabiduría son reconocidas y valoradas en cada momento aquí si encontrarán contenido especialmente pensado para satisfacer sus intereses y necesidades desde consejos para mantenerse activos y saludables hasta noticias súper importantes y con ello como sabes le damos más solidez y formalidad porque es meramente de fuentes oficiales familia nuestra comunidad es creada para mantenerte informada e informado nos encantaría que se unieran a nosotros suscribiéndose al canal para no perderse ni un solo vídeo emocionante que estamos preparando con todo nuestro cariño para ustedes además si les gusta lo que ven les invitamos a dejar un like en los vídeos y a que participen dejando su valioso comentario continuamos con la noticia familia adán augusto prometió reducir la edad para las pensiones el ex secretario de gobernación se manifestó en contra de las declaraciones del tal fox el ex titular de la secretaría de gobernación adán augusto aseguró que en caso de llegar al cargo presidencial con morena el umbral de edad para que los adultos mayores reciban la pensión universal atención aquí será reducido de los 65 a los 63 años durante una de sus asambleas informativas en puebla el aspirante a la coordinación a los comités en defensa de la cuarta transformación adelantó uno de sus compromisos para los programas sociales luego de que el tema surgiera tras las declaraciones del expresidente fox quesada en contra de los apoyos económicos el ex funcionario prometió que las pensiones en favor de los adultos mayores continuaría en los próximos años y que además se trabajaría para disminuir la edad para obtenerla con el fin de beneficiar a más personas ahora que ya se acerca el tiempo electoral ya andan diciendo ahora que ya se va andrés manuel lópez obrador de la presidencia se va a acabar la pensión universal para los adultos mayores y hay otro y se los digo aquí y que lo escucha bien porque yo no le temo me va a contestar con su estilo que conteste lo que quiera hay otro desvergonzado vicente fox saben que anda diciendo primero llora como plan y verá dice que quiere que regrese la pensión a los expresidentes y la más importante y que no va a suceder pero ni en el más remoto de sus sueños que desaparezcan los programas sociales y la pensión universal para los adultos mayores y miren desde aquí con ustedes le vamos a dar respuesta a la chachalaca deslenguada esa yo les pregunto quieren ustedes que regrese la pensión a los expresidentes o prefieren y si ustedes no prefieren con un sí y nos ponemos de pie escuchenlo bien prefieren que continúe la pensión universal y que estudiemos que pueda bajarse hasta los 63 años de edad ustedes mandan que lo escuchen bien eso es lo que el pueblo quiere y con ustedes lo que quieran ustedes mandan ya ustedes decidieron el pueblo manda ya verán acuérdense de este 23 de julio acuérdense de la fecha porque más temprano que tarde va a la pensión de los 63 años resaltó el aspirante Adán Augusto aunado a esto se pronunció en contra de las declaraciones del exmandatario Fox quien habría insinuado el regreso de las pensiones a los expresidentes sobre todo ante la difícil situación que atravesaba económicamente hablando el exsecretario recriminó esta postura pues consideró que era un acto desvergonzado de su parte Adán Augusto sostuvo que estos apoyos del exmandatario no volverían por lo que en distintas ocasiones criticó y señaló al tal Fox así desde aquí le decimos que deje de andar de zángano y de vividor no van a volverse esas famosas pensiones para los expresidentes destacó el morenista señaló además que estos privilegios con los que contaban los exfuncionarios eran a beneficio para una sola élite creando así una desigualdad entre la población Vicente Fox pide ayuda a Xochitl Galvez el expresidente dio una entrevista al medio Latinus en donde se lanzó en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en dicha entrevista también manifestó su apoyo a su compañero de partido Xochitl Galvez Ruiz quien aspira a la candidatura presidencial rumbo a las elecciones del 2024 en este sentido Vicente Fox indicó que si la senadora del partido Acción Nacional PAN llegara a la presidencia los apoyos económicos que impulsa el gobierno de la cuarta transformación serían quitados ante su llegada pues aseguró que estos desmotivaba a trabajar me queda un tramo que recorrer espero largo la advertencia para el país ojalá Xochitl nos cubra eso de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a trabajar cabrones como dice Xochitl es que eso es el meollo del asunto de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a trabajar cabrones como dice Xochitl ahí está INE IFE ya me di por notificado no voy a a decirlo yo bueno ahora lo vas a decir tú sí